Hola amigos, bienvenidos al canal de Pruduarte Studios. En este video veremos cómo mejorar la calidad del audio de la aplicación Zoom a través de los filtros de Adobe Audition. Por motivo del aislamiento social que ha generado el COVID-19, el uso de la aplicación para reuniones Zoom se ha incrementado. Para finales del año pasado, la plataforma manejaba 10 millones de usuarios diarios. A finales del mes de marzo, ese número de usuarios se incrementó a 200 millones. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y darle me gusta. La finalidad de este video es que aprovechemos la calidad del audio que nos da el bastidor de efectos de Audition en la transmisión de Zoom, bien sea para una reunión o para un adiestramiento en línea. Entonces le decimos Archivo, Nuevo, Sección Multipista. Vamos a utilizar un ajuste preestablecido o la plantilla tipo Podcast que ya trae el Audition. Le indicamos en qué parte del equipo vamos a grabar y le colocamos un nombre a ese archivo. Entonces le ponemos el nombre del archivo y le damos a Aceptar. Es un documento con varias pistas o varios canales. Entonces él trae por defecto cuatro canales, además del canal del máster. Uno para el presentador, la entrevistado. Un canal donde podamos meter efectos de sonido y la banda sonora. Para este ejemplo solamente vamos a utilizar el canal del host, el canal del presentador. Tenemos posibilidad de cambiar el nombre a ese canal. Entonces lo otro que debemos hacer es en la entrada configurar la interfase que nosotros estemos utilizando que tengamos conectado al equipo. Tenemos una unidad conectada al equipo que tiene dos canales. Entonces el micrófono está conectado al canal 2 o a la entrada 2. Ok, una vez que le indiquemos ahí, preparamos el canal para grabar y activamos Controlar Entrada. En Controlar Entrada nosotros monitoreamos qué es lo que estamos grabando con el micrófono. Cuando activamos el controlador de la entrada, ahí podemos ver la latencia que tiene la entrada del audio cuando estamos grabando. Audition por defecto tiene una latencia de 200 milisegundos, pero como vamos a aprovechar el audio que nos da la calidad de audio, que nos da Audition, para una transmisión en vivo a través de Zoom, esa latencia tenemos que disminuirla. Entonces para hacer eso, ingresamos al menú Edición, Preferencias. En el hardware de audio la latencia está en 200. Fíjense que aquí tenemos los dispositivos conectados a la entrada y los dispositivos conectados a la salida. Entonces esa latencia la vamos a dar a 50 milisegundos. Con esta interfase, si bajamos la latencia a más de 50 milisegundos, ella empieza a hacer ruido o empieza a saturar. Esa latencia o esos milisegundos que ustedes van a configurar en su equipo los van a probar de acuerdo a la interfase o al equipo que tengan conectado a su máquina. Le damos a Aceptar y ya podemos desactivar el controlador de entrada o lo pueden dejar abierto para que monitoreen que es lo que están haciendo. En los ajustes preestablecidos vamos a utilizar Bot de Podcast. Entonces en Bot de Podcast él agrega una serie de filtros a ese bastidor de efectos al canal que tengamos seleccionado. Como normalmente estamos haciendo estas transmisiones desde la casa, estamos trabajando en ambientes que no están desonorizados. Entonces le vamos a decir doble clic, eliminar ruido, y vamos a darle reducción de ruido fuerte o reducción de ruido ligero de acuerdo a lo que tengan que silenciar. Cerramos ese cuadro de diálogo. Recuerden que este ejemplo o este método se puede aplicar a cualquier cadena de grabación, e inclusive si ustedes tienen VCT o extensiones de fabricantes externos de adorno. Vamos a dar este limitador forzado y vamos a agregar un compresor de tubo. Queremos suponer que queremos agregar otro tipo de filtros o de extensión y le vamos a decir que utilice el preset enriquecedor de voz. Cada uno de estos presets pueden ser parametrizados o pueden ser personalizados a sus necesidades. Cerramos y en el limitador forzado le vamos a decir, presionando doble clic sobre cada uno de esos efectos, lo podemos personalizar. Quedamos a limitar ese audio a menos 3 decibeles. Y cerramos el canal. Fíjense que ya tenemos preparado el canal con la calidad que nosotros necesitamos que se transmita a través de Zoom. Entonces vamos a minimizar el Audition y ahora vamos a abrir Zoom para crear una reunión. Entonces buscamos Zoom, arrancamos Zoom y generamos una nueva reunión. Cuando generamos una nueva reunión, fíjense que tenemos aquí, estamos utilizando el audio del equipo. En la parte de configuración le decimos que utilice el audio del equipo. Y cuando vamos a compartir la pantalla, nosotros estamos utilizando Zoom, pero estamos aprovechando el audio que nos está otorgando Audition. Porque vamos a tener minimizada la aplicación Audition mientras hacemos la reunión. Esa pantalla no la van a ver los participantes porque los participantes van a ver la pantalla que nosotros estamos compartiendo. O sea, le vamos a decir compartir pantalla y vamos a seleccionar la aplicación que queremos compartir a través de la reunión. Seleccionamos Photoshop y le decimos que queremos compartir el sonido de la computadora para que aproveche las virtudes que nos dan los filtros de Audition. Y le damos compartir. Aquí nos abrió el Photoshop. Entonces fíjense que estamos haciendo una transmisión en vivo. Este sería el ejemplo de cómo haríamos la transmisión en vivo, el adiestramiento o la reunión compartiendo la aplicación. Entonces fíjense que tenemos aquí el Photoshop, podemos ver el panel de capas, tenemos el área de trabajo, seleccionamos la herramienta Zoom y le decimos que ajuste la pantalla. Estamos compartiendo la pantalla de otra aplicación a través de Zoom pero aprovechando las virtudes que nos da el bastidor de efectos de Audition. Entonces, eso era lo que queríamos mostrar en este video. Entonces amigos, ya saben, si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo en las redes sociales y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!